y hola chicos aquí tengo un kilito de boquerones que ya me han limpiado me han quitado la cabeza mira y la tripa y aquí tengo un cacharro con agua hielo donde lo voy a poner para que terminen de soltar si tuvieron algo de sangre y se pongan 10 ejitos y mientras vamos a poner tres ajitos y un buen puñado de perejil y ahora voy a poner a escurrir los boquerones que tienen que quedar muy secos en la fuente de horno que queramos ponemos un poquito de aceite y repartimos y aquí mismo ponemos un poquito de sal y vamos a ir colocando nuestros boquerones ya tengo el horno precalentado a 200 grados como estos son pequeñitos yo no le quito la raspa nosotros no lo vemos así pero pero si queréis se la quitáis y son más gordos pues igual también esto es una forma rápida y deliciosa de comer los boquerones no siempre van a ser fritos y nos vamos a escuchar un poco porque no tienen que entrar todos le vamos a poner un poquitín de sal y le vamos a repartir el ajo y el perejil que hemos picado le vamos a rayar un poquitín de cáscara de limón y le vamos a espolvorear así un poquito de pan rayar y un hilito muy ligero de aceite y nos vamos a llevar al horno en la parte de arriba 5 minutos mira y ahora le voy a subir la vejilla del horno lo más alto que pueda y le pondré el grill 3 minutitos más como huele mi cocina si te estás cuidando esta es la forma perfecta de comer boquerones y esto no tiene nada más llevando a la mesa y disfrutar y espero que os guste tanto como a nosotros